¿Qué pasa con los solenodontes? Hay algunas cosas que deberías saber para entender mejor a los solenodontes. La palabra solenodonte proviene del latín solenodon que quiere decir... ¡Chocote a ese perro! Ah no, eso va más adelante. Que quiere decir diente arrandurado. Lo cual tiene sentido porque mira como tiene el diente adelante. Así, arrandurado. ¡Oh! Los solenodontes son algunos de los mamíferos más singulares y raros del mundo. Son únicos entre los mamíferos ya que se separaron de otros hace unos 76 millones de años durante el periodo cretácico. Animales parecidos a ellos vivieron en toda América del Norte hace 30 millones de años. Pero hoy solo se encuentran en las islas de Cuba y en la Española. La Española es el nombre de una isla por si acaso. No vayan a pensar que viven en... ¡Opagojamón! Existen dos especies de solenodontes. El solenodonte cubano que puede llegar a medir hasta 35 centímetros. Y el solenodonte de la Española con un máximo tamaño de 31 centímetros. Pero ¿por qué son únicos estos animalitos? Veamos. Primero, que tienen hocicos inusualmente flexibles. El solenodonte de la Española tiene una articulación esférica en la base de su hocico similar a la articulación del hombro humano. Esto aumenta su movilidad y le permite usar su hocico para explorar grietas estrechas en busca de presas potenciales. Cuando encuentran algo que creen que se come, pues lo comen. Y es que en realidad comen cualquier cosa que sus hocicos puedan olfatear. Esto no quiere decir que si pones tus pies asqueros en el camino de un solenodonte se lo vaya a comer. Su dieta consiste principalmente en insectos, gusanos y otros invertebrados. Pero también se alimentan de frutas, raíces, vegetales y pequeños vertebrados. O sea, de vertebraditos. Segunda característica rara. ¿Son animales venenosos? Sí, los solenodontes son uno de los pocos mamíferos venenosos. Otros mamíferos venenosos como el ornitorrinco solo son capaces de transportar veneno de forma pasiva. El solenodonte, en cambio, inyecta su veneno como una serpiente a través de dientes especialmente modificados. Los segundos incisivos inferiores tienen ranuras especiales a través de las cuales fluye el veneno. Ahora sí tiene más sentido lo de la etimología, ¿sí o no? No, ¿cómo que no? Ya te olvidaste seguro. Vaya a repasar. Tercera característica rara. ¡Huelen a cabras! Estos animalitos tienen glándulas en las axilas e ingles que segregan un olor parecido al que mandan las cabras. Tal vez esto no te pueda parecer raro, pero... ¡Claro que es raro! ¿Cómo vas a pensar que no es raro? Es como si tú olieras a... osito panda. ¿Cómo va a ser eso? Si eres humano tienes que oler a humano. Cuarta característica rara. Suenan como pájaros o cerdos. O sea, imagínate esto. Miras a un animalito que parece un tlacuache, pero no es tlacuache. Huele a cabra, pero no es cabra. Y suena como pájaro, pero no es pájaro. Los más exagerados van a decir, eso es cosa del demonio. Pero no, el demonio está en tu hermana. No te confundes, ya lo vemos. Quinta cosa rara. Los pezones de las hembras solenodontes se encuentran cerca de sus nalgas. Sí, la hembra solenodonte tiene dos pezones y están ubicados en su espalda, casi en sus nalgas. Y ahí es donde amamanta a sus crías. Ya más raro que eso, ni el ayay. Ayayé, eres muy raro. Los solenodontes tienen ojos pequeños y una visión deficiente, pero poseen sentidos del oído, el tacto y el olfato muy desarrollados que compensan su ceguera. Estos sentidos les sirven para alimentarse y protegerse de los depredadores desde sus madrigueras. Pero no se lo comen. Sí, esas son tonterías para serpientes, aves de presa y hasta gatos y perros. Solo digo, si alguna vez te dicen que eres raro, tú solo tienes que decirles, yo no soy raro. Raro es el solenodonte, que tiene pezones en la espalda y es de Jamaica, pero sabe a tamarindo. Raro es el sol. Raro es el sol.